Hay ciertas equivocaciones de traducción en algunas palabras. Todos los filólogos al buscar el significado de Elohim van a encontrar brillante legislador, controlador de las alturas, creador del cielo y de la tierra, pero nunca hablarán de Dios. No existe el significado Dios para la palabra Elohim. Esto es un agregado teológico que está en la declaración formal de que existe la palabra Dios, pero en realidad cuando la buscan simplemente en su raíz original encuentran todo tipo de significados pero nunca encuentran la palabra Dios. Así también como con lo que respecta a la palabra eternidad en hebreo hay una palabra que es holán, que es la que se traduce como eternidad y así lo pueden encontrar obviamente en el texto. Si ustedes se van al diccionario hebreo y arameo bíblico de la sociedad bíblica británica en la página 304 cuando buscamos la palabra holán lo que nos dice es lo siguiente no traducir como eternidad se trata de un tiempo muy largo no traducir como eternidad eso es lo que está escrito en el diccionario ustedes abren la biblia y encuentran que siempre la palabra holán está traducida como eternidad y así que ese mundo de ahí que le traducen como eternidad me acusa de inventarme las traducciones pero que hay algo que no estaría encajando en hebreo no existe la palabra Dios ni tampoco existe la palabra eternidad ni tampoco existe la palabra crear menos que menos crear de la nada el verbo para el que se manifiesta como la palabra crear es barat y significa una intervención en una situación determinada para modificarla tanto es así que los mismos rabinos en sus propias publicaciones como la sociedad de publicaciones judías de New York que es donde escriben todos los rabinos que son docentes universitarios todos escriben el relato de Génesis es decir, dentro de la famosa creación en realidad nos muestra otra cosa que es una serie de divisiones es decir, estos de la historia los llamados Elohim intervinieron en un cierto lugar y pusieron orden a través de una serie de divisiones tanto es así que los estudiosos entienden ya que en la Biblia no hay ningún Dios creador porque la Biblia no habla de creación menos que menos crear de la nada así que el hebreo no existe la palabra Dios no existe la palabra eternidad no existe el verbo crear para esa situación podríamos determinar de comparecencia aquí y ahora y simplemente irnos y comer una pizza y ya terminar esta conferencia porque a partir de acá hay una recopilación de fantasías teológicas pura y dura y es por esto que son necesarias millones y millones de páginas millones y millones de religiones millones y millones de formas de explicar de que la Biblia habla de un modelo de Dios del cual no existe en la misma Torah es por esto que hay millones y millones de invenciones religiosas y cada día inventan aún más porque de alguna manera no hay una unificación de lo que dice de lo que habla de las traducciones puesto que si solamente le hicieran caso a lo que está escrito en la Biblia simplemente no hubiera necesidad de escribir tantas páginas y de crear tantas religiones pero por algo existen las religiones porque tratan de dar una explicación como que si no existiese la Biblia para ello por lo tanto es como cuando se señala la luna alguien señala la luna y algunos miran correctamente hacia la luna otros se quedan mirando al dedo así que no discutamos sobre el dedo o la mano quien la apuntó miremos a la luna y la luna es que no es la verdad que Dios no ha creado a An y Eva o no ha creado el mundo y esta es una verdad bíblica desde el estudio del hebreo y punto pero le va a parecer algo extraño muy raro porque esto no se explica en las religiones después de lo cual entonces trataremos de entender de dónde salieron luego de saber qué es lo que dice la Biblia y vamos a ir un poco a interpretar más o menos cuál es el sentido de estos textos muy interesante siempre teniendo en cuenta por ejemplo que ya dijimos que la Biblia no habla de Dios esta no existe ni siquiera la palabra por lo tanto antes de interpretar hay que ver primero qué es lo que dice el texto de lo contrario estamos construyendo o estaríamos construyendo un edificio bajo un cimiento de mentiras y una mentira que se repite mil veces se convierte en una verdad cuando Abraham si leemos en el Génesis cuando tenía 99 años el Señor lo llamó y le dijo yo soy Dios el hombre potente camina delante de mí en las Biblias está escrito como mi potente pero en realidad dice yo soy el Shaddai como digo si hay otras traducciones de la primera parte del versículo donde dice yo soy el hombre potente simplemente van a ver que todas las Biblias están escritas de esa forma pero en la Biblia de Jerusalén la revisión del 2013 en la página 53 en la nota explicativa cuando habla o se habla del Dios omnipotente en una nota explicativa dice que la traducción omnipotente es inexacta el significado es incierto se ha propuesto Dios de la montaña y para una mejor interpretación también se ha propuesto Dios de la estepa ahora bien ellos saben que no pueden decir estas cosas no pueden decir que es el Dios de la montaña y Dios de la estepa sino que colocan el Dios omnipotente pero obviamente si no existen las notas explicativas no vamos a saber realmente que significa la palabra el Shaddai y nos vamos a quedar con la idea de que Dios es un Dios omnipotente el Dios de que dice la Biblia por lo tanto hay que saber que el contexto judío estaba en el hecho de que ellos lucharon o estaban luchando de que su Dios Yahvé era mucho más fuerte que el resto de los dioses de otras tribus por lo tanto poco a poco se fue cambiando la interpretación y el significado para dar la impresión de que Dios era un Dios omnipotente todopoderoso cuando en el original decía que simplemente era un Dios de la montaña como muchos otros dioses en la normalidad de la época pero traducirlo como omnipotente pero traducirlo como omnipotente es erróneo y a esta hora se están imprimiendo Biblias y seguro lo están imprimiendo con la traducción omnipotente y la cosa es que está claro que si yo escribo yo soy el Dios de la estepa yo soy el Dios del desierto yo soy el Dios de la montaña ya a los fieles como que no le gusta tanto y por lo tanto estarían dejando la creencia en un Dios todopoderoso sino que se sentiría que están creyendo en un Dios cualquiera que era realmente lo que era Yahvé para ese entonces alrededor de otros dioses por lo tanto al continuar traduciendo como omnipotente la palabra el Shaddai que significa Dios de la estepa esa traducción ya no es equivocada ya no es errónea ya no es errónea sino que es deliberadamente falsa está falsificada deliberadamente y tendenciosamente a cumplir a cumplimiento de una teología quiere hacer creer que la Biblia habla de un Dios omnipotente pero eso no es así claro y todas las veces que aparece el Shaddai que son como unas tres o cuatro veces al leerlo como Dios de la estepa ya no es lo mismo pero después dicen que yo soy el que me invento las traducciones pero claro después salen un montón de sabios diciendo que nosotros los neófitos los faltos de lectura necesitamos que nos expliquen la Biblia que no somos capaces de entenderla por nuestra cuenta porque ellos tienen la potestad para decir de que la Biblia necesita ser explicada y no la Biblia simplemente debe ser leída y todos tenemos la suficiente inteligencia necesaria para entenderla porque cuando la escribieron en ese momento como sabían leer y escribir mucho de la población todavía no leían ni escribían por lo tanto no tenían la necesidad de esconder gran cosa en la Biblia pero ahora que tenemos acceso a las traducciones originales podemos saber de que Elohim significa poderosos legisladores o en resumidas cuentas entidades divinas o dioses aunque dioses sería incorrecto y si de omnipotente pasamos ahora al dios de la montaña y que en realidad creación en ese verbo en realidad fue división de una parte determinada para llevar un orden básicamente ya con esto se cae todo el circo y tendríamos una lectura al menos mucho más justa de las cosas metafísicas que pueden hablar posteriormente a interpretación esto es con una mirada de análisis exegéticos en ningún momento esto se debe leer bajo una mirada teológica porque si lo miramos desde una mirada teológica vamos a querer encajar algunas cosas que no nos gusta de la biblia y encajarla en una teología en una idea en un dogma para decir ruego de que la biblia no se contradice que siempre lleva de principio a fin una línea recta de lo que es el plan de dios cuando eso no es así eso es totalmente falso y todo esto es para convencernos decir en realidad todo esto quiere decir o hablar de un dios y esto no es así pero si en realidad nosotros hacemos de cuenta de que la biblia dice la verdad porque esa es otra no sabemos si la biblia dice la verdad pero haremos de cuenta de que la biblia dice la verdad todo aparece delante de nuestros ojos de una forma mucho más clara increíblemente asombrosa y lo entenderemos todo incluso también porque los mismos que nos dicen que la biblia la tienen que explicar los sabios porque los pobres ignorantes como nosotros no podemos entender en su mayoría lo que dice la biblia jesús en el nuevo testamento nos habla de que su padre escondió los grandes secretos a los sabios y se la reveló a los niños es decir a los ignorantes a los iletrados a los humildes así que tranquilamente podremos decir señores sabios retírense porque dice el hijo de su dios que ha dicho estas cosas que nosotros podemos entenderlo podemos entender estas verdades nosotros los ignorantes y no ustedes podemos comprender tanto el evangelio como el antiguo testamento pero leerlas con la biblia al lado así que todas estas cosas de acá si las leemos las entendemos porque están claras están muy claras excepto aclaro obviamente cuando uno se encuentra de frente con una biblia cuya primera traducción es dios homipotente y no tienen las sucesivas notas explicativas de las traducciones del hebreo y del por qué se colocó esa palabra y no otra obviamente uno se queda con un dios homipotente y se hace una figura errónea de lo que es el plan de Dios con la vocale de Dios con la vocale de Dios con la vocale Gracias por ver el video.